Paquito Cordero presenta el show de las doce, hoy la salsa de Jesús Derrique. Se perdieron tantos sueños, y hoy estoy aquí con el alma vacía, en el otoño creo que poco partida, añorando que no me acordaste, convencido de miedo. Lejos de ti yo me he dado cuenta, que si nunca se me van las estrellas, que sin tu amor nada tiene sentido, es que me muero por el sentido, lejos de ti todo en soledad, no hay un mañana que pueda soñar, es que contigo yo aprendí a vivir, es que tu amor era mi gran razón de ser feliz. Sol, 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 estoy de vuelta a casa, como un espejismo tengo tu recuerdo sobre mi memoria, cada página escrita entre tú y yo, fue el momento más tierno que me dio el amor, por una aventura puse en juego lo más bello. Se perdieron tantos sueños, y hoy estoy aquí con el alma vacía, en el otoño creo que poco partida, añorando que no me acordaste, convencido de miedo. Lejos de ti yo me he dado cuenta, que si nunca se me van las estrellas, que sin tu amor nada tiene sentido, es que me muero por el sentido, lejos de ti todo en soledad, no hay un mañana que pueda soñar. Es que contigo yo aprendí a vivir, es que tu amor era mi gran razón de ser feliz, he comprendido que sin ti la vida nunca será igual, aunque te falle, cuanto yo daría por regresar, si me quieres perdonar. Lejos de ti yo me he dado cuenta, que si nunca se me van las estrellas, que sin tu amor nada tiene sentido, es que me muero por volver contigo. Lejos de ti yo me he dado cuenta, que si nunca se me van las estrellas, que si nunca se me van las estrellas, yo no puedo comprender, como fue que pa' que... Lejos de ti yo me he dado cuenta, que si nunca se me van las estrellas, yo no puedo ver contigo. Lejos de ti yo me he dado cuenta Que si no estás se muevan las estrellas ¿Cuánto daría por volver A tenerte en mis brazos como ayer? Lejos de ti yo me he dado cuenta Que si no estás se muevan las estrellas No consigo el sueño Me paso la noche pensando en ti Lejos de ti yo me he dado cuenta Que si no estás se muevan las estrellas Solo tú, mi amor, sabes ¿Cuánto canta? ¿Cuánto canta? ¿Cuánto canta? La luz de ti yo me dando cuenta, que si no estás se me van las estrellas. No hay un mañana que pueda soñar, si tu amor ya nada me sentí igual. Es el show de las doce, es la salsa de Jesús Enrique haciendo su debut hoy aquí en el espectáculo favorito suyo a esta hora del día. Por treinta años llevando entretenimiento hasta sus hogares. Mi nombre es Edimiro y quiero que me acompañen hasta las una de la tarde para que sigan disfrutando del mismo. De inmediato vamos a la que está súper pegada, ella lo sabe todo. Ponme el sign yoito cuando puedas de la número uno, ponlo, ponlo, las veces que quieran. Bueno, saludos a Jesús Enrique, gracias por venir aquí Jesús Enrique, saludos, están pegados muchachos. Saludos, tremendo bandón, muy bien, bueno. Gracias. Gracias.